La Candela La Candela La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es jueves 28 de octubre de 2021 Hoy es día del sastre De la modista, del modisto, del diseñador Como siempre le damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes A través del sistema cardenal 10.50 banda AM A través de CNC Televisión Canal 21 de Mariangola Canal 14 de Codazzi y sus redes sociales Canal 4 de Becerril Canal 4 en Aloma de Calenturas Allí mismo en Aloma de Calenturas El corregimiento más poblado del país Manantial de Vida en la banda FM Canal 9 de Bosconia con Euclides de Salsina Canal 3 de Tolú Sucre También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Y Enrique Camargo 30 en Twitter Y ahí está colgada en Twitter Nuestro sondeo de opinión de hoy Jorge Iván, buenos días Buenos días Enrique y también desearle muy buenos días a todos los sintonizantes de Candela Viva Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique y muy buenos días a todos los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en vivo Don Lenín Marmolejo, buenos días Buenos días Enrique, ya estamos preparados Estos son nuestros contenidos a manera de titulares A la cárcel sujeto que abusó sexualmente de un abuelito Esto en el sur del Cesar Estable el estado de salud del compositor Gustavo Gutiérrez Cabello De acuerdo a parte de la clínica La policía incautó caleta en un automóvil de cocaína en carreteras del Cesar En Bayupar, La Guajira y Bogotá Apresaron a presuntos miembros del Clan del Golfo Falleció el registrador y docente de la Facultad de Derecho de la UPC Alfonso Poncho López Un vallenato de verdad, caña aguatero Denuncian que en la calle 16 o calle de los bancos Está llena de vendedores estacionarios Opiniones divididas en torno a Endupar Hay que hacer algo porque las deudas y embargos son impagables Campesinos de Azúcarbuena exigen arreglo del Puente de la Playa Allí se han matado varios motociclistas Reportan publicidad engañosa en artículos para el día sin IVA Según un reportero de Candela Viva, los carremuleros son los que ensucian a Valledupar En la tarde de hoy, en la biblioteca, será la premiación del concurso literario Leyendo y Escribiendo Contagios por COVID en Colombia van creciendo Aunque las muertes se reducen Seis treinta y dos minutos, seis treinta y dos minutos Esta es Candela Viva en vivo Tenemos reporte de deporte con Jorge Iván Peñaranda Y algo que llamó la atención con el gol de Falcao Uno de los periodistas o comentaristas deportivos más famosos de España Estalló en ira con el gol de Falcao Nuestro sondeo de opinión de hoy Los eventos masivos como festivales Días sin IVA como hoy Halloween Y los eventos deportivos como los partidos del fútbol ¿Podrían aumentar los contagios y muertes por COVID-19? A, sí B, no Seis treinta y tres minutos Esta es Candela Viva en vivo Ayer dialogábamos con uno de los hijos de Gustavo Gutiérrez Cabello Este estable Se está recuperando el buen compositor de música Vallenata, ochenta y un año Alguien me dijo que tenía ochenta y tres, ochenta y cuatro años Uno de sus amigos de infancia Tiene la misma edad Bueno, ochenta y uno los artistas Pero está recuperando Ahí está el parte médico de la clínica De la cardiovascular La cardiovascular está aquí al lado de nuestros estudios En clara recuperación El flaco de oro Y la gente haciendo fuerza Y a cuidarse Se cree que se contagió Durante los eventos del festival Vallenato Tuvo varias presentaciones Gustavo Gutiérrez Cabello Ahí está el comunicado Y pónganme un poquito de voz De Gustavo Gutiérrez Cabello Sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel Que se aleja buscando un hogar Como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás Un verso tan hermoso Seis treinta y cuatro minutos Seis treinta y cuatro minutos Hay cosas que De verdad sorprenden Pero que no extrañan En un mundo convulsionado como el nuestro Usted decía que alguien de República Dominicana Y un panameño le dijeron Y todo ese cúmulo de noticias De Valledupar y el Cesar Y eso que hay que ir sacando Las que tienen mayor relieve Hay algunas que no pasan Porque son muchas y no hay tiempo Mire Veintitrés años La policía apresó A un depravado sexual Eso es un sádico Violó A un anciano Setenta y ocho años Esto sucedió en Aguachica Muéstreme la foto Producción Y Lenín A un anciano Cuando me dieron la información Yo pensaba que era una anciana Después usted me hizo caer en la cuenta Que es un ancianito Un viejito Veintitrés años Esto es un espanto Si da para eso Usted se imagina Que garabito Y que garabito Le queda En los talones Lenín por favor El caso se presentó puntualmente En el corregimiento De Barranca Lebrija Y el individuo Que fue apresado Individualizado Y judicializado Responde el nombre De José Gutiérrez De veintitrés años de edad Quien agredió Y accedió sexualmente A un ciudadano De setenta y ocho años En incapacidad Para resistir Al respecto El teniente coronel El que en corredor Se refiere En el municipio de Agua Chica Logra la captura De un individuo Por delitos sexuales Contra adulto mayor En este caso Se presentó En el corregimiento De Barranca Lebrija Donde Unidades de policía Judicial De la SIN Se desplazaron Para elaborar La investigación criminal Donde mediante Elementos materiales Probatorios Videos Dictámenes médicos Entrevistas Logramos con nuestra Fiscalía Expedir La orden de captura La cual fue Ejecutada Por nuestras unidades De vigilancia Y esa persona Fue puesta A disposición De autoridad competente La cual determinó 6.36 minutos Eso es bárbaro 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 La policía Incautó Gran cantidad De cocaína En carreteras Del Cesar Venía en un vehículo Una caleta Así se le llama Debajo Del vehículo Esto no es que Los abuesos La policía Tenga una bola De cristal O echa el naipe Y le digan No Alguien Dio el santo Y seña Le ponen un gato Hidráulico Lo levantan Llega el policía Se introduce Y empieza Y saca El alijo La cocaína Aquí las imágenes De este operativo Esto es Bajando hacia Agua Chica Bajando hacia Agua Chica De la región Del Catatumbo Y esto coge Agua Chica Y hace carreteras Hacia Los puertos Del país Ya sea Hacia La Guajira O Santa Marta Mire El Cómo hace la policía Y luego sacan La droga Y la muestran La sustancia Enrique Venía envuelta En 27 paquetes Rectangulares Con papel De aluminio Forrados Con cinta adhesiva Transparente Los cuales Contenían en su interior Un total De 27 mil Gramos De clohidrato De cocaína Eso está evaluado En pesos Colombianos En 135 millones De pesos Al respecto Al teniente Coronel Elkin Corredor Se refiere También Dios y Patria En la ruta Que conduce El municipio Cañas Al municipio Aguachica Nuestras unidades De policía De tránsito Y transporte De las que están Del departamento De policía Cesar Lograron Incautación De 27 mil Gramos De clohidrato De cocaína A un señor El cual se movilizaba En un vehículo Mediante modalidad De caleta Esas personas Fue puesta A disposición De autoridad competente Para definir Su situación Política 7 6 38 Minutos Dígame Mucha gente Cree Y yo también Pienso lo mismo Que Estos Estos positivos Son para que Para que Pase una carga Mucho mayor Normalmente Tiran un sabueso Cogen 27 mil Gramos de clohidrato Pero están pasando 200 mil Entonces a veces No es un sabueso No es un sabueso El sabueso Viene de los perros Que cazan Que están pendientes Esto es un chivo Espiatorio Un chivo espiatorio Eso es como las mulas En los aeropuertos Del mundo Este A usted lo contratan Y van a pasar 10 mulas 10 mulas Una persona Que lleva Un cargamento Entonces Al más marrano Esto en tecumilla La palabra Al más bobo Lo apresan Lo apresan Por eso usted En un aeropuerto En los terminales No puede dejar Por ningún momento La valija La maleta Lo que sea Porque Le abren La corredera Con un lapicero Es una técnica fácil Y le meten La droga Y hay mucha gente Pagando Son vuelos internacionales Por eso algunos Envuelven las maletas Las embalan Las embalan Y si puede Eso puede ser una técnica La otra es que Hay rencillas Entre los malandros Y uno Le canta Le canta La zona A la policía Y otros pasan En esto del AMPA Y de todo Lenín Bueno hablando De AMPA En operativos Simultáneos En Valledupar La Guajira Y Bogotá Apresaron a presuntos Miembros Del clan Del Golfo Yo le pido Acá con mucho Respeto Que Simplemente Entreguemos La información Que entregan A las autoridades Porque esto Con el clan Del Golfo Está caliente En Planeta Rica Mataron Un policía Y los audios De la policía Dan a entender Que deben estar Es En órbita Deben estar Atentos A cualquier movimiento Porque Abrió un plan Pistola Y usted no tiene Guardaespaldas Y no tiene Carro blindado Ni tiene Chaleco antibalas Mostremos esta Información Cuántas personas Fueron apresadas Enrique 28 personas Integrantes De la estructura Erlimpino Duarte El grupo armado Organizado Clan del Golfo Y la incautación De material de guerra Tras una operación Conjunta Entre la policía De ejército Nacional En coordinación Con la fiscalía En la Guajira Mediante la operación Odiseo Ahí el relevante O digamos La persona La ficha capturada Más relevante Responde al nombre De Luis Caro Mosquera Alias Pedro Cabecilla Pseudo Político Y de finanza Regional Delgado Clan del Golfo Con injerencia En los departamentos De la Guajira Magdalena Y cesar Seis cuarenta y un minutos Seis cuarenta y un minutos Esta es candela Viva En vivo En el COPEI Mataron una persona Está como NN Ya en el COPEI Esto Prácticamente es común Todas las semanas Matando A personas Esta es la guerra Del microtráfico Don Lenín Así es Enrique En la morgue De Bosconia Figura Esta persona El cadáver De esta persona Que fue ultimada De bala En la tarde de ayer Y solo pues En el transcurrir Del día Se tuvo conocimiento De este nuevo hecho Delictivo Recordemos que Durante esta semana Y al final de la pasada Ha habido Más de tres asesinatos En dicha municipalidad Si señor Seis cuarenta y dos minutos Y anoche hubo un choque Entre una Camioneta de alta gama Y un automóvil Esto por ahí Es previo a la policía Por Marauto Ahí usted viene De lo que es Lo que era Una Una De fe de arroz Ahí hay un Crecemilla Eso se llamaba Crecemilla Bajando de Calle veintitrés Con séptima Si señor Bajando ahí Del Hernando de Santana Exacto Del conquistador Hernando de Santana Dice que Llamado fundador De Valledupar Eso allí No respetan Choque Menos mal que fue Delata muestre Las imágenes Las imágenes Seis cuarenta y tres minutos No olviden nuestro sondeo De opinión de hoy Los eventos masivos Como festivales Día sin IVA Halloween Y los eventos deportivos Especialmente los de fútbol Podrían aumentar Los contagios Y las muertes Por COVID-19 Usted nos dice Si o no Seis cuarenta y tres minutos Seis cuarenta y tres minutos Iba a acotar algo Sí Enrique En esa esquina Ya ha habido muertos Yo me acuerdo La más reciente De un motociclista Que es impactado Con vehículo Y vuela hacia la otra acera Y fallece en el lugar Yo me acuerdo Esa escena No eso es a cada rato Ahí no respeta a nadie A nadie Y la agresividad De todos Es terrible No sé si usted ve Las motos Usted lo ve Lo que pasa es que son muy rápidas Y ya perdimos los cálculos Usted miraba y decía Yo tengo logro Ahora no Estas motos son veloces Y casi ni gasolina le echan Entonces ellos les dan más rápido Y usted tiene que pararle Si lo raya Quedó rayado Y cuando Él pega contra el carro Va a parar La clínica Erasmo Seis cuarenta y cuatro minutos No olviden nuestro sondeo De opinión de hoy Los eventos masivos Como festivales Día sin IVA Halloween Y deportivos Podrían aumentar Los contagios Y las muertes Por COVID-19 A, sí B, no Hablando de esto Del día sin IVA Nos han enviado Varias fotografías Porque es que No sé Será que los gerentes Los administradores Se le olvida Que cuando usted va A comprar Algo Una nevera Un televisor Un pantalón Un par de zapatos Ya usted ha ido Como tres veces A la almacén A coquetearle El artículo Y la gente Ahora con estos Dispositivos móviles Toma fotografías Y se lo manda Al que Al que Va a pagar Mira a ver Cuesta tanto Ayer fueron Y hoy Y ya Es otro precio O sea Lo que le van a deducir Del IVA Ya lo aumentaron Aquí si somos vivos Usted tiene Esas imágenes Para los que nos están Viendo pues A través de nuestras Redes sociales Y para los que nos Están escuchando Para ponerlos en contexto El almacén se llama Al comprar No le estamos dando Publicidad Pero lo que si estamos Enunciando este abuso Contra el consumidor Haciéndonos creer Que un día como hoy Que día sin IVA Vamos a obtener Electrodomésticos Y productos a buen precio Cuando realmente Lo que hacen es Alzarlos Y subirlos Por el precio real Y usted como corderito Va a hacer Primero una cola inmensa Buscando un contagio De COVID Quédese en su casa Dejes de inventar Locura Enrique Un nevecón Mave De 525 litros Estaba en 3 millones 299 mil 900 pesos 3 millones 300 mil Ese era el precio Antes Hoy Tiene el precio De 5 millones 749 mil 900 pesos Que día sin IVA Que descuento Hay ahí No seamos bobos útiles Ahora bien Señor oyente Y televidente Si usted compra Ese producto Con una tarjeta De crédito Y si usted No lo manda Lo difiere A una sola cuota Usted no está Haciendo ningún negocio Porque la cuota De manejo Durante los meses Que usted manda A financiar Esa deuda Y los intereses Le está saliendo Mucho más caro Que si usted Compra ese producto En cualquier día Normal del año Así que dejémonos De engaños Y no nos dejemos Engañar Así es 646 minutos Hoy es día del Sastre Mire Carmen Judit Gutiérrez Jurado Dice Para el día del Sastre Amadis Gutiérrez Jurado Saludo para ello Lo mismo que Marlene Acevedo Dice que le saludemos A su Modista Leonor Maya Martínez Vega Gutiérrez La modista De Marlene Acevedo 647 minutos 647 minutos Una primera pausa Y venimos Con el tema De endupar Que hay que hacer Con endupar Cada quien Busca su acomodo Y meterle política A esto Y meterle política De acuerdo A lo que escuché Ojo que Allá ha fallado La alcaldía Allá ha fallado La intervención Del alcalde Y la intervención De algunas personas Tienes que estar Ya en los medios De comunicación Yo no quise Entrar Lenín Y le digo Y le voy a decir Franco Porque Yo donde hay Rose Rose No quiero estar Oye Ya nosotros Ya pasamos Casi Bueno Estamos cerca A los 60 Y la cosa no Ya no tenemos El vigor De antes Y le tengo Miedo Parar Yo no voy Para la cardiovascular Yo diría Para caridad Del hospital Rosario Pumarejo de López Hay que cuidarse 6.48 Minutos Una pausa Y ya volvemos La vacuna Contra el sarampión Y la rubeola También es una Vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre El 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir Una dosis adicional Acude A nuestros puntos Habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda Y moderna En servicios De Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilando Supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate El valor De la factura Muy paisa Valor Valor máximo 500 mil pesos Aplican Trabajos Y condiciones Valledupar Inicia Una nueva era En su desarrollo Urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70 mil 600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden En Dupar Es vida Es progreso En Dupar Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Effective Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar 6.50 minutos 6.50 minutos Ya vamos con el tema De Endupar Hay divisiones Hay opiniones Divididas Algo hay que hacer Algo hay Debe cuánto Endupar 84.000 O 85.000 Millones No vamos a pelear Por mil Y embargo Por 12.000 millones De pesos Los eventos masivos Como festivales Ya sin IVA Halloween Y deportivos Podrían aumentar Los contagios Y las muertes Por COVID-19 Usted nos dice Así Bueno Andrés Reportes de sintonía Vamos con los primeros Reportes de sintonía Esto era en Candela Viva En vivo John Jairo Averal En la Guajira Es un oasis Allí Y Un saludo especial A Juan Ochoa Maestre Abogado Es decano De la facultad De derecho De la UPC Lo mejor Que hay Ha llegado Por ahí Muy bueno Y decano De la UDES Voy a conversar Con él Sobre un tema De derecho 6.52 minutos Este tema De Endupar Ayer le decía A Lenín No hay que meterle Corazón Hay que ser Lógico Aterrizado Pero algo hay que hacer Con Endupar Le escuché Al alcalde Que ha habido Mala administración Politiquería Y otra palabra Ahí como despilfarro Hurtos No es más Si no se la han robado Pero además La gente no paga El agua Como decía Nuestro ingeniero Dubán Está en producción El 30% De los vallenatos Y que usamos el agua La pagamos Utilizamos el agua Y el agua De ballerupar La consumen Por lo menos En tres departamentos De la costa Y casi en todo El departamento Del Cesar El desperdicio De agua Enorme Además de eso Las deudas Son impagables ¿Qué hay que hacer? No sé El alcalde Es el mello Y él tomará las decisiones ¿Qué va a tener Un desgaste político inmediato? Si lo va a tener Pero los de Ernesto Orozco No van a votar Ni por el hijo de Chichí Ni van a votar Por el candidato Que manda el equipo Del mello O toma la decisión O se entierra Con Endupar Y todos tienen que sentarse Él es el alcalde Él verá Si lo van A criticar Toda la vida Si van a ser Lo cierto A mí me gusta No sé si usted tiene Allí otra Hay otra entrevista Pero Evelio Daza Daza Que defiende Lo público Me mandó esto Bien temprano Él no duerme Igual que yo A las 2, 3 de la mañana Está neciendo Y leyendo Y me mandó esto Escuchemos Esa posición De Evelio Daza Baza Para Quique Camargo En Candela Viva Pues bien Ayer asistí Al connotado Foro Sobre la situación De Endupar Que si se privatiza Que no se privatiza No sé qué Y quiero destacar Los siguientes Hechos Primero El medio Castro De entrada Despejó Toda Posibilidad Y comentario Acerca de que Él iba a privatizar Endupar Y asumió La defensa De Endupar De como una Bandera Como un reto Para su vida Es decir Que no hay La menor duda Que Endupar No va a ser privatizado Con El medio Castro Segundo Los informes Son dramáticos Sal del rojo Por todos los lados Pero me gustó Que aún así Teniendo Endupar Unas cargas Laborales A favor Del sindicato Demasiado Fuerte El presidente Del sindicato En una actitud Diría yo Muy ponderada Socialista De social De índole social En defensa De la empresa Por encima De todo Asumió Una posición Correcta Y dijo No señora Que hay que poner Todo Y todo es todo Nosotros De nuestra parte Vamos a hacer Nuestro aporte Colaborándole A la empresa Me gustó Esa posición De mi parte De mi parte Sostuve Lo que siempre He dicho El estado Es el garante En la prestación De los servicios Públicos Entre ellos El agua Y como tal Descarto Toda posibilidad De privatizar A endupar En lo público Cabemos todo Buenos días Si señor En lo público Cabemos todo Este Ayer me decía Una persona Ahí en el centro Dialogando Escuchando Escuchando a la gente Y dijo lo siguiente Lenín Dijo Al alcalde Le ha faltado De raquera Le ha faltado Lo que le sobró A su abuelo Testosterona Que hay que hacer Simplemente Que hay que hacer Que hay que hacer Dijo Hacer lo que hicieron Con el electricaribe Lo que hicieron Con el electricaribe Que la gente Estaba Le cambiaron La razón social Listo Cambiarle La razón social Hacer Indemnizar Lo que haya que Indemnizar Y seguir Para adelante El mismo edificio Cámbiale el nombre Y algo Tiene razón Y me explicaba Un ex alcalde Que me voy a reservarle El nombre Dice Mire Con cuánto se queda Radián Cuánto es la nómina Paralela Dije No te quiero Seguir escuchando Porque me confundo Más de lo que estoy Yo quisiera saber Cómo van a pagar Los ochenta y tantos Miles de millones Y los embargos Por doce mil Cuánto le pagan A Corpo Cesar Cuánto le pagan A Corpo Cesar Eso tiene mucha Arandela ¿Sabes cuánto Percibe Indupar mensualmente? Un poquito más De tres mil millones En nómina ¿Cuándo se va? Casi la mitad Ojo Yo no estoy en contra De la clase trabajadora Pero vamos a cortar Yo sé que Indupar Yo tengo una memoria Alguien hizo un estudio Hicieron un estudio Donde decía que funcionaba Entre sesenta Y ochenta Operarios Bueno vamos a poner A los que están ahí A trabajar Y a cortar Trabajo Del gobierno De mi amigo Freddy Socarras Del misma calle Donde yo nací Este No dejó una nómina No dejó una gente A usted se lo olvidó No dejó una gente Ahí con un contrato Que es hasta que El medio salga No Bonita melodía Seis Cincuenta y Ocho minutos Diga lo que quiera Lenín Que yo no le tapo la boca Enrique El medio Castro fue Diputado Del departamento Del Cesar Primero fue concejal Concejal como diez años Hace diez años No no tampoco Bueno Él fue concejal Fue diputado Del Cesar Conoce muy bien La problemática De Indupar Ahora bien Enrique No le traje la grabación Porque no quiero Polamizar ahí Sobre lo que ya Todo el mundo sabe Pero el día Que el medio Castro El día después De que salió Como alcalde electo De la ciudad de Indupar Nos sitúa en el hotel Cicarare Me acuerdo como si fuera ayer Y dijo que lo que Primero iba a atacar Era Radián El contrato de Radián O Radián Como lo quieren llamar Sigue activo Porque mello No acabaste eso Y evitas De que se gane El ocho por ciento De lo que recauda Radián Y si el objeto De ese contrato Es recaudar Y facturar Y si no lo han cumplido Porque la empresa Está quebrada Por falta de recaudo Entonces ¿Por qué no lo disolviste? Ah Ah Porque lo dejaron Unos alcaldes amarrados Y un congresista Bueno Primero Segundo Enrique Es totalmente viable La empresa Lo que sucede Es que aquí Tenemos que poner Parte y parte Y lo que usted dice Es cierto Yo también Me voy por esa línea Cambiémosle el nombre Sigamos con la misma Infraestructura Digamos física No nos llamemos Más en Dupar Liquidemos esa empresa Como tal Que nazca una nueva empresa Netamente pública Como lo es en Dupar Y esos Y esas deudas Que se tienen ahí Producto De corrupción ¿Por qué? Porque Yo te decía Enrique Vótame Que luego yo demando Y luego te ligo Entonces Una Una consecuencia De corrupción Y de tragedia Y tragedia Que ha venido Debilitando Esta empresa Y ahora El Melo Castro Que no desconoce Esa problemática Porque como le digo Fue concejal Fue diputado Él desde aquí Entonces Enrique No No soy partidario ¿Sabe qué me tranquiliza? Que hay doscientas Hay doscientas Quejas E inquietudes Y el asesor jurídico De en Dupar Hasta que no solucione O aclare esas inquietudes Ese proceso Que está montado En el seco Uno No va a poder finalizar ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos Quince días Porque el negocio Lo iban a cerrar Esta semana Pero nos quedan Quince días Para nosotros Los vallenatos Lo que de verdad No duele Seguir luchando Por esta empresa Yo trabajé en ETB ETB es la única empresa Pública Que tiene El distrito De Bogotá El distrito capital Que es Bogotá Y ETB No la dejamos acabar Y ETB Es una Tiene algo Mixto privada Pero es muy poco Lo privado Este La pregunta Tiene que pagar 85 mil millones De pesos Y embargos Por 12 mil ¿Dónde está La solución? ¿Dónde está La solución? A mí me toca Apagar el agua 7, 1 minuto 7, 1 minuto Esta escandela Vive en vivo Los eventos masivos Como festivales Día sin IVA Halloween Deportivo Podrían aumentar Los contagios Y las muertes Por COVID-19 Usted nos dice A, sí B, no Nos están preguntando Por acá Por el interno Jorge Iván El tema De Pubio Hernán Mejía Aquí le decíamos Hernán Mejía O le decimos Hernán Mejía Comandante Del batallón De artillería Número 2 La Popa Hubo Un pronunciamiento De la JETB Entonces hay que aceptarlo Cuando favorece A los agentes De la izquierda A los agentes De la derecha Y también A la fuerza pública Hay que aceptar Lo que dice La JETB 7, 2 minutos 7, 2 minutos Vamos a hacer Un escampito Aquí Y vamos a hablar A nuestro compañero Por qué La JETB Tumba las sentencias Contra el coronel Vamos ahora Vamos ahora Ahorita Vamos ahora Es que me están preguntando Aquí Yo quiero Hacer un Un paréntesis Aquí que usted Estaba caliente Con el tema De Endupar No ya tome agua Enrique Con el tema De Endupar Pero De deporte Es que Falcao Yo no me vi Todo el partido Pero lo busqué Lo busqué Y ayer me lo vi Me vi Los últimos 17 minutos Oiga Y parí En los últimos Ocho minutos Eternos Y el Barcelona Intentando Pero esos muchachos Del Rayo Vallecano Ya estaba Falcado En la banca Le meten Para que pongan A los del Junior A verlo Que tienen Esos son europeos El Rayo Vallecano Está en Madrid Ojo Que es uno De los siete Equipos de Madrid Pero que berraquera Y Después buscando Uno de los comentaristas Deportivos Más afamados De España De Madrid Es Chiringuito Le enfureció Jorge Iván Por el gol de Falcao Y dijo Viejo Le dejo Se llama J. Jordi Él está en el programa Del Chiringuito De Jugones En España Y como usted lo dice Falcao ayer le dio el triunfo A su equipo Con su gol Esta victoria es histórica Para la gente Del barrio de Vallecas Ya que El último triunfo Del Rayo Contra el Barcelona Fue el 7 de diciembre De 2002 30 minutos Le bastaron al Tigre Para rugir En el estadio de Vallecas Y así intimidar Al Barça De Ronald Koeman Que por cierto Fue destituido El día de ayer Duván Zapata Por otro lado También hizo gol En el triunfo de Atalanta El colombiano Nodó uno de los tantos En la victoria 3 a 1 Del conjunto de Bergamo Sobre Sampdoria Y James Rodríguez Anotó su primer gol En el fútbol de Qatar En el partido Entre el Al Rayan Y Al Zailia En la Qatar Stars League Por otro lado Enrique Álvaro Montero Tiene nuevo equipo Después de 3 años De defender el arco Del Deportes Tolima La nueva casa de Montero Para el 2022 Será Millonarios Equipo Que este martes Último detalle Para cerrar la negociación Con el arquero del Tolima Y como última noticia De esta sección deportiva Tenemos que este miércoles El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol Le otorgó a Colombia La sede De la próxima edición De la Copa América Femenina El evento continental Se celebrará Entre el 8 y 30 de julio Del próximo año Y otorgará cupos Al Mundial de Nueva Zelanda 2023 7, 4 minutos Decía que El ejemplo De Falcao El ejemplo De Falcao Oiga Falcao tiene cuánto 34 años 36 Si lo podemos ver Si lo podemos ver Si vamos a verlo Pero el hecho es que es un tipo Que creen si Varias lesiones Que otro ya tuviese El gordo Iván Mejía Yo me acuerdo que hace años Decía el viejo El anciano Falcao No, no Es que mire El tipo Quiso estar En una En una liga competitiva Como la española Llegó a un Equipo Lejano En Madrid Pero está en Madrid Si señor Y además Es mejor que donde está James Eso sí Claro Se exige No, se bajó el sueldo Y la lucha Y la lucha O usted cree Que ese 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 cambio de cintura Ya lo ha hecho así Así lo hizo en el Atlético Varias veces Cogió a Al defensa El número 3 Al esposo A Piquet Y era al Piquet Hay un meme de Piquet Dice Está Shakira Con una de esas cobijas Con un tigre Y le dice Mira mi amor Te traje una cobijita No, no Ese cambio de cintura Y allá 34 años Cuando creen que estar Eso es un ejemplo Que usted El que puede es usted Y no el que le dice Ya tú no sirves A mí me gusta esa Esa posición Si queremos el gol Con la narración De los españoles Que presentaba el estadio De Vallecas Se enfrentaban El Rayo Vallecano Y el Fútbol Club Barcelona En la jornada número 11 De la Liga Santander Primera titularidad Para el Kun Agüero El equipo de Andoni Iraola Que no había perdido Como local No Gana el Barça a domicilio Aquí robo de la Pelota Por parte de Oscar Trejo A Busquets Y qué bien define Rábame el Falcao A los 30 minutos Para lograr El gol Que a la postre Iba a dar la victoria Los tres puntos Al Rayo Vallecano Que sigue sin perder en casa Eso no fue la narración Ese es el comentario El análisis El análisis De Mire 35 años Tiene Falcao Si es futbolista Por lo menos Le quitaron 4 O más Tiene como 40 39 años Pero fíjese Cómo se sigue físicamente Y adelgazó Se sigue físicamente Al pibe le quitaron Como 9 Si Claro A Iván A Iván El periodista No Iván René Valenciano Iván Ochoa Se quitó 3 13 años Que para jugar Ya estuviera conmigo Para la pensión Pero se quitó 13 Y usted Ay pero te ha ido mal En la vida No si yo no Se quitó 13 años Ahí hay varios jugadores Así de aquí que se quitaron Un poco de años Para jugar de la América Usted Bueno Y ahora ya no se puede Porque usted le hacen Un examen de no sé qué cosa En los dientes En los huesos Y saben qué edad tiene Cristiano Ronaldo Tiene cuánto 35 años ¿No? 36 36 Y es un tipo Tan disciplinado Lo mismo que es Falcao Tan disciplinado Que cuando le hacen Los exámenes Tienen cuerpo Y físico De una persona De 27 años Lo que quiere decir Que no tienen desgaste En la vida Son deportistas Lo que no pueden hacer De James Usted sabe lo que es James ¿No? Sí Bueno 7 8 minutos 7 8 minutos Este es Candela Viva En vivo Mire Tenemos Yo soy amigo De la mayoría De los vendedores Estacionarios De la calle 16 Me siento con ellos A dialogar Hay unos muy buen Muy bien organizados Como los que están Ahí en la esquina Al frente del edificio De la caja agraria Como Adrián Rosales Ellos están muy bien recogidos Pero aquí han llegado Otros que se atravesaron Y hablo con ellos Pero yo no puedo Decirle a la gente No porque Lenín O es amigo mío Yo no te puedo pasar La información Hay una queja ciudadana Muéstrame las fotos Y lo que dice Y el audio De lo que dice El quejoso Usted tiene que ir Haciendo Tienen que Acomodarse Son honestos Porque trabajan Y se ganan El pan Para sus hijos Pero vamos A acomodarnos Y ojalá Que Adrián Y todos los que están allí Le digan A los demás Ven acá Ubícate Ubícate Que nosotros estamos aquí Desde la administración De Rodolfo Campos Soto Donde nos dieron Pueden estar aquí Pero acomodaditos Pero aquí llegó Juan de los Palotes Y cree que puede hacer Lo que le viene en gana Escuchemos Muy buenos días Señores de Candela Viva Señor Enrique Camargo Miren me encuentro En estos momentos En las calles De Los Bancos Cerca del Colegio Nacional Loperena Como Vallenato Raizal Me duele La desorganización Que le están dando En estos momentos Al espacio público Uno no puede transitar Libremente Una avenida tan bonita Donde se han gastado Miles de millones De pesos Ordenándola Para que no se pueda Disfrutar Porque se están Apoderando Del espacio público Principalmente Los vendedores Ambulantes Frente al 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 periódico La calle Ahí ya hay Una ferretería Hay un señor Que ocupa Media calzada Y hay aquel Que les diga algo Hay aquel Que les diga algo Porque eso De una vez Van en contra Con puños y patas En contra de uno Siete Diez minutos El otro Reportero Ciudadano Aquí nos dicen Que debe ser Reportero Candela Viva Un taxista Que dice Los carremuleros Aquí se perratearon A todo el mundo Y a cualquiera Enjurian Le dicen Vulgaridades Y si se deja Alcanzar Le meten Una muenda Una fajonera O en el peor De los casos Unos machetazos Porque cargan Unos machetes Todos Mire Y escuchemos Ahí tiene audio Para que el que está En las emisoras Tanto en Aguajira La emisora Aguayú En Manantial de Vida Y Cardenal Escuche Mire Ahí Usted no ve las imágenes Pero van filmando Y escuche al fondo Lo que le dicen Los tipos Desde el carremula Mire lo que dicen Los carremuleros Oye Tan corto Nosotros lo que hicimos Es prolongar La velocidad De la duración Por eso se oye así Robotizado Para que se vea Porque como iban en un taxi Fue muy rápido El cuento es que hacen Los que le vienen ganas Y los caballos Los están matando Están Famélicos Como Rocinante El del Quijote De la Mancha Pero le decía Que es una vulgaridad Terrible Sí, sí, sí Y Ellos creen Que andan en un corcel Como el del Cid Campeador Bavieca Lo dejó Jarto Pero no de Yuki No, no Como Bavieca El del Cid Campeador 7, 11 minutos 7, 11 minutos Vamos para Mire El sondeo de opinión Los eventos masivos Como festivales Días sin iva Halloween Deportivos Podrían aumentar Los contagios Y las muertes Por COVID-19 Esto no dice A, sí B, no Vámonos Para la chispa Política La chispa política ¿Pero dónde quiere Que le inicie? Ojo Afranio Cuando digo ojo No es porque Papá de Afranio El que está en los juegos Bolivarallanos Él era Antes le decían Oculista Sí Otómetra Otómetra No, son los que hacen las gafas Sí, señor O yo Bueno Otamólogo Otamólogo Por ahí estoy leyendo En la prensa nacional Y aquí Que dicen ¿Quién es Rubi Corredor Ruiz? Quizás Dicen que es la jefe de seguridad De la De la justa De la justa Juegos Bolivarianos Rubi Corredor Pero me suena Enrique Está en el caso Benedetti Lo que sí es que está en el caso Benedetti ¿Sabe quién es Benedetti? Dijo que ya no iba a aspirar más al Senado Le incautaron los bienes Por el caso de Enriquecimiento ilícito Entonces Rubi Rubi Corredor Ruiz Averíguelo ¿Quién es? Ya está en las redes sociales En Barranquilla Y cuando los barranquilleros dicen Por aquí Es por aquí Después caen En otro En cosas de peso Y lo que se viene inmediatamente Es el avión para Valledupar Siete, trece minutos Escuche esto El señor Fauci Muddi El hijo de Pedro El sobrino del gordo Muddi El primo de la concejala No va En la lista conservadora Fauci y su combo Le harán campaña al Senado A otra persona Y no será Del Cesar Ni de Valledupar Será un Forastero Un foráneo Decían antes Un afuerano No va en la lista O sea, él no va Ya no va ahí Y se van a quedar quietos Fauci Muddi Nicolás Moré Y otros En materia de cámara No sé si Gaby Muddi Que lo he visto en varias fotografías Con Ape Cuello Él y su hija Porque usted sabe que en los grupos Hay Divisiones internas No, y hay intereses particulares Enrique Correcto Hay expectativa hoy Por conocer los resultados Del fallo A nivel de Consejo de Estado En el caso Darling Guevara Ayer iban a tomar decisión En la tarde Tuvimos pendiente Don Andrés Darling Guevara La rectora La rectora Ella lo que está Es suspendida Pero ella fue elegida Ella sigue siendo rectora Pero suspendida Suspendida Entonces Si fallan a favor Retorna su cargo Si no Entonces ahí hay como Cuatro o cinco Que quedaron ahí en lista Me dicen que van a renunciar Si eso Fallan en contra Renunciarán cuatro Para que cojan entre dos Y están allí Esto Esto no es Que sea así Es lo que están pesando Con el deseo Entonces Renuncian unos Para que el Consejo Superior Escoja entre dos Y evitar Un poco de cosas ¿Quiénes están allí? El abogado Robert Romero Ramírez Es fiscal Es candidato a la alcaldía Es decano de derecho Él es profesional De la Universidad De la Simón Bolívar Ya no es decano de derecho No, no, no Él no está de decano Creo que Sigue siendo docente ¿Él es de Marengola o no es? De la Sierra de Marengola Y de aquí del centro De Valledupar Exacto Una familia bastante unida Y la otra es El Llobe Caballero También del centro de Valledupar Lo que era el Callejón Vallenato Vallenato A los dos los conozco bien Bueno Para uno no conocer La gente aquí en Valledupar Entonces así está La situación No sé Lo digo ahora No sé Si el Consejo de Estado Tomó una decisión O la aplazó Pero eso se estaba esperando Ayer Ayer ¿Oyó? Oiga En el debate De control político Afinia Esta fue Míreme allí La proposición De Eliezer Salazar Esto de Afinia Ellos tienen Como el efecto teflón Nada les pasa Le pueden decir Le pueden Y si usted no paga Le cortan la luz Y si se opone Le cae la policía Es como si usted Fuera Como ahora lo demora Lo del Clan del Golfo Le cae la policía Y lo ponen preso Porque tiene que dejarse Cortar la luz Aparte de lo dicho Por Eliezer Salazar Por favor Hoy estamos haciéndole Control político A la empresa Aires Y Afinia En el caso nuestro Afinia Maneja el servicio Público De energía Para los departamentos Es Cesar Bolívar Córdoba Y Sucre Debemos hacerle Seguimiento permanente Porque no queremos Sorpresas No queremos vivir El pasado De 20 años De angustia Con Electricaribe Para darnos cuenta Que definitivamente Era una empresa Que prestaba Un pésimo servicio Por eso queremos Que con Afinia No nos pase lo mismo Hoy hace un año Y 20 días Arrancaron operaciones En el Cesar Y queremos saber Más de 100 mil millones Que ya han invertido Porque no existe El impacto positivo En un buen servicio En el departamento Impacto positivo Eso es Apagones Y más apagones Esto hace recordar La época De electrocachivache En el departamento Del Cesar En Valledupar Porque no más había luz En Valledupar No había Y la luz La energía Llegó a los corregimientos Por ahí en el 78 Hace años ¿No? Dijo Pepe Castro El abuelo del mello En Huacoche Que ya podían comer Boli Hacer boli Paleta Antes era paleta Y hacer aquello Con ventilador Como dijo Como dijo Diomedes Díaz Más política Oye Ese es el El debate De Afinia El Congreso De la República Exaltó Una foto Ahí de Alfredo Cuello Ape Cuello Él se quitó El Congreso De la República Exaltó A Luis Alberto Rodríguez Ospino Con la orden A la democracia Simón Bolívar En el grado De Cruz Gran oficial Ay Y esa Mostradera Y esa Para donde Que es lo que quiere decir eso Suena como candidato A la gobernación Del Cesar O Contralor General De la República Él es hijo De un exgobernador Luis Rodríguez Valera De Los Venados Me recuerda a mí Como cuando dieron Un premio sirena Vallenata El CPB A una periodista Por haber logrado Un puesto Como periodista En la ciudad de Bogotá 718 718 719 Minutos Ahora si Esta información Me la dio usted Jorge Iván La JET Tumbó sentencias Contra El coronel Pubio Hernán Mejía Por falso positivo Hernán Mejía ¿Cuál es la La información Jorge Iván Si Enrique La JEP Anuló dos sentencias Que había contra el Coronel Pubio Hernán Mejía Por ejecuciones Extrajudiciales Esto porque En el momento De emitirse Ya estaba acogido A la justicia Transicional Que ahora En 2013 Se dio condena En su contra Por concierto Para delinquir Posteriormente Se acogió A la JEP Y en 2019 Cuando el proceso Estaba admitido Y avanzando En la justicia Transicional El Tribunal Superior De Bogotá Lo condena En segunda instancia Pero ese No es el único Caso que tenía Abierto Mejía Pues existía Otro por homicidios Si señor Hernán Mejía Fue comandante Del batallón De artillería Número dos La popa La asamblea Está en Senciones presenciales Y el consejo De Bayupar No Hay un meme Que se hizo famoso De un peladito Que le dijo Mandas María No Pero Ya todo el mundo Está presencial Y los concejales Deje su casa No estoy de acuerdo Pero por ahí Mandaron algo Mire Enrique Que ellos Que tienen hoy No no Eso no Eso es de tú a tú Que la gente vaya Control político Para conocer detalladamente La implementación Del plan de salvamento Este 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 Ellos van bien Léame Algunos de los que Pasaron El examen Para contralor Departamental Usted tiene la hoja allí Que está buscando Permítame Bueno Entonces yo voy para adelante Esto no va a chance Bueno Enrique Mire Tengo aquí Este es el acta de cierre De los que Los aspirantes Que pasaron No no Me puse a mirar Cédula por cédula ¿Sabes cuántos están pasando Enrique? 55 Pero me llamaron la atención Sí usted lo dijo Pero yo le daba a usted Como contralor Y lo juré Y prácticamente ya íbamos a tirar voladores Con Francisco Pacho Villazón Pero no Mire mire Llama la atención que aquí en esta lista está Yomaira Borque Saraujo ¿Sabes quién es ella? Ajá Actualmente vice Contralora Y es la esposa Y es la esposa de Iván Maya Pavón Quien es actualmente El asistente del diputado Popo Barro en la asamblea ¿Cómo la ves? Bueno ese es uno Sigue buscando acá Yo ya estoy como los brujos Tirando las cartas Luis José Rodríguez Fue secretario de educación departamental Y es el candidato Dice Dice A mí no me consta Lo dijeron De la administración Y Pacho Villazón Que es Juan Francisco Pacho Villazón Fue funcionario De la secretaría de gobierno De la gobernación Del primer mandato De Monsalvo Pero si él tiene sus chicharrones Hay una contraloría Pero renunció para ser candidato Sí, sí Sí, también es verdad Pero bueno Sigue, sigue, sigue No, no, ya Ya usted me quitó Sigue, sigue, sigue Déjamelo ahí Enrique Ajá, bueno El ejecutivo radicó el proyecto De presupuesto vigencia 2022 En la asamblea Los ponentes son Miguel Ángel Gutiérrez Camilo Lacutir Y José Mario Rodríguez Barriga Está forado en 630.665.451.048 pesos ¿Oyó? Hablando de José Mario Rodríguez Barriga Usted sabe Mi abuela era mi tía Escribió a mi papá Mi tía Berta Ella decía Mese Mese olvidó Y a mí me se olvidó En estos días hablar Que en una parranda En el club Hablando de José Mario Rodríguez Barriga Oiga, José Mario Es un hombre decente No parece ser De origen venadero La gente de los venados No le aguanta Muchas cosas A la gente Y si usted les busca Pelea Para darse puños Están zafados Y él Decentemente Le sacó el quite A un representante A la cámara Que estaba entre tragos Y cuando estaba De tragos Se vuelve Belicoso Kipambele Roberto De mano De piedra Durán Ya le han dado Unos mejores que otros Eso fue en el club Valledupar Le han dado Y no al consejo Sí Eso fue con El representante Cristian José Eso fue en el club Y le sacó el quite Y no se fueron A los puños Yo los felicito Otro venadero En los venados Le abren ronda Ahí Ay En los venados Los venados Es tierra fuerte Ahí la gente Tiene con que vivir Tiene Y para josear Y para señalar Tan zafago Así que Como diría el grupo cabra El josequeo es lo que mata No el cancho Terrible Terrible Oiga Para irnos de De acá Mire Dígame Personas que Desde ya se perfilan Se perfilan Como candidatos A la alcaldía De Valledupar El médico Julio Julio Peralta Él es médico Ginecólogo Fuerte Está por fundación Porque lo dejaron sin trabajo Acá Lo vetaron Sí Juan Pablo Juan Pimorón El secretario De obras públicas Él es arquitecto Ernesto Orozco Que está en campaña Ricardo Vives Hasta ahí Eso Ya está en campaña Estamos en congreso Y eso está trabajando La alcaldía De Valledupar Y suena usted Enrique En los Estratos populares Suena usted Con fuerza A mí me dicen Carrito Ajá Y cuándo es que va a arrancar la campaña Ajá Y después en el ERE Sabroso Y usted tranquilo Siete veinticuatro Siete veinticuatro 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 Estudiando Derecho Que se va a especializar En penales Cuando usted termine el mandato Ya está especializado ¿Usted cree que Hugo Mendoza No me va a decir ¿Y dónde dejaste la pantico Para el abogado? O Rafael Palacio O Olivella Ah Olivella me va a ir De la harina O el bufete De Santo Domingo De Jesús Santo Domingo Si usted quería privatizar Si ya no le van a dejar nada ¿De qué se preocupa? ¿Ah? Ya no le van a dejar nada Siete Siete veinticinco Minutos Siete veinticinco Jorge Luis Olivella Ay Ay No me de gratis Paga Este Mire Usted se mete Alcalde Gobernador Lo que quiera Lo enredan Y todo el mundo Pide Pide Eso Hasta que no le quiten Hasta el último peso Yo conozco amigos Alcalde Yo conozco un alcalde Que cuando se metió Alcalde Le vi una vez La agenda Tenía Es que no estoy Si era setecientos O siete mil novillos Vaya a preguntarle Ahora no le quitan Le quitó la guerrilla Le quitaron los paracos Los fiscales Los jueces Todo el mundo Y ahora no lo mira Enrique Siete veintiséis minutos Están pidiendo el sondeo Enrique Ah si si Antes de irnos El sondeo Los eventos masivos Como festivales Días sin IVA Halloween Y deportivos Podrán aumentar Los contagios Y muertes Por COVID-19 Trescientas dieciséis Personas interactuaron Votaron Este sigue Una votación Enrique Si Ochenta y ocho por ciento Que equivale a doscientas Setenta y nueve personas Súmenle el mío Y no Doce por ciento Que equivale a treinta y siete Personas Total personas Trescientas ¿Sabe qué pasó con el sondeo De ayer Y no más Fueron ciento ochenta y ocho Personas Es que Es que esta de la magia Digital es Es terrible A las siete Desapareció Y duramos unos Veinte minutos Porque nosotros Aquí hacemos el sondeo En cuarenta y tres Minutos Eh Producción Díganos Sí señor Y por eso Pero fíjese ¿Trescientos cuántos? Uy Trescientas Permítanme ya 316 Personas Ese es El promedio Bueno Siete veintisiete Minutos Siete veintisiete Minutos ¿Qué más hay por ahí? Mire La premiación Voy a estar en esa Premiación del concurso Literario Allí En la biblioteca Departamental Yo me quedé con las ganas De participar Eh Andrés también escribe cuentos Andrés es una caja de Pandora ¿Sabe quién escribe cuentos Y los publica Eh De Radio Guatapurí Este Que es de allá de las aguas Ibirico Del Pilar Ah Este Wilfrán Saurí Yo se lo veo Yo tengo varios cuentos Pero son de De cosas que Que han sucedido No Él también Él también Eso sí Chévere Chévere Él hizo uno sobre Eh Ahora le digo Eh Siete veintisiete Minutos El trece de mayo Agustinita Siete veintisiete minutos Desde Azúcar buena Los medios Están reclamando Que arreglen El puente La playa Ese puente Está atravesado Y la gente Viene Con unos tragos En las motos De azúcar buena A la mesa Y ustedes tienen que hacer un pare Y cruzar a la izquierda Y se van hacia el vacío Allá caen Y se matan Eso ahí necesita Tener algo Yo no sé Qué van a hacer O corregir ese puente Porque todo el que viene En carro Rascado En caballo Allá va a caer Al precipicio Diríamos Vallenatamente Y se puede Al Jolón Muéstrame lo que dicen Los mellos Y el hermano Los dos mellos Los chungas Acá estamos Trayendo esta noticia Hoy Veintisiete De octubre Porque es que tenemos Muchos campesinos Y la gente Que viene Y va a disupar Este puente Ha llevado muchas víctimas Y hay muchos accidentes Entonces le estamos pidiendo Al secretario de obra Que es muy buena gente Nos ha atendido muy bien Y el alcalde Mello Castro Porque de verdad Lo ayudamos Con los votos Y él muy bien Nos dijo Mello Que tiene El Néstor Que no le dé El Néstor Orozco Que no le dé yo Entonces dimos Por usted Vamos a votar El doctor Mello Castro Y así fue Si, si Están cobrando Los mellos No Yo lo que digo Es que si deben Corregir algo Deben hacer allí Porque más de uno Se ha Desnuncado En ese Precipicio Andrés Que dice El COVID Yo hablé del COVID Los titulares Y lo desconocí Estos son los reportes Que entre el Ministerio De Salud En las últimas Veinticuatro horas Por contagio De COVID-19 Mucha atención En el territorio nacional Se reportan Mil seiscientos ochenta Nuevos casos Veintiséis personas fallecidas De estos treinta y seis casos Pertenecen al departamento Del Cesar Número de fallecidos Una persona fallecida Actualización De la cifra total De recuperados Es de mil trescientos veintiocho Casos activos en Colombia De doce mil quinientos Cuatro casos Siete treinta minutos Siete treinta minutos Siete treinta minutos De unos reportes de sintonía allí Para podernos ir Por ejemplo El abogado Pedro Jiménez Perosa Es mi amigo Paisano Pero si me meto en lío También me cobra Dele por favor Vamos con más reportes Sintonía Estoran Candela Viva en vivo John Andri Durán Jorge Polo Elías Arzuaga Carmen Gutiérrez Manuel Orozco Betty Maestre Fernando Camacho Dalvin Pacheco María José Castro Edinson Luna William Garrido Ricardo Molina Scarlett Otero Luis Meléndez Santiago Castro Luis Cotes Lina Gutiérrez José Vaquero Lenín ¿Tienes algo que decir Para irnos por favor? No, sí, Enrique Bien, la chique Que el abogado Evelio Daza Se las trae Usted sabe que él tiene La pelea De que los cancuamos Levanten el peaje ese El peaje Le van a poner Otro peaje A los cancuamos Más alantico De la casa de él Para que no pasen Y tengan que habilitar La vía Entonces La vía antigua Ahora los cancuamos Rechazan la postura Porque es que el gobierno Nacional les dijo A través del viceministro Levantan eso O le quitamos el reconocimiento Como resguardo indígena Estamos Están mareados Los cancuamos Por eso Si señor Le quiten un reconocimiento Un resguardo Y ojo Que las peleas Con Evelio Daza Pican y se extienden No sé Y pregúntenle A la Fundación Festival De la Leyenda Vallenata Y pregúntenle Con todos Porque va con argumentos Y él no duerme Ni de día Ni de noche Y es allí Y le voy a decir Él me dijo aquí Por el interno Que se ofrecía Para ser su abogado Si llega a ser alcalde Otra vez Bien 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 Buen abogado Con las peleas De él Es dura La cosa Y sabe que me dijo ayer Dialogando Me dijo Este ¿Por qué no tienen ¿Por qué Los Chimila La etnia Chimila No tiene el reconocimiento Que tienen ¿Por el Copay? Por el Copay Eso es lo de Chimichá Ellos están en la región De San Ángel Los están diezmando Se está perdiendo La cultura Chimila Sí señor Una de las etnias Que puso el pecho En la conquista Y tienen Dialecto Lengua Lengua Gracias Lenín Y me dijo Y los cancuamos tienen Entonces me dijo La otra situación Indígena Desde la constitución Del 91 Yo he escuchado Mucha radio Porque mi papá Escuchaba Todos los días Hace horas 24 horas radio Iba en el carro En la casa En la terra Lo que fuera Era escuchando radio Y me acuerdo Una vez que escuché Que Le inventaron Los políticos inventan Eran cosas ingeniosas Para que La gente de Atanque Huactapurí Chemesquemena San José de Maruame Que un Saludo allá A Simón Alimaco Ayer me llamó Y me llamó Y casi me atropella Con un Toyota Entonces Y le inventaron A Pepe Castro Lo siguiente Que él había llegado De Atanques Y había dicho Espérese Le dijo A un amigo Espérese Me dijo Me voy a bañar Porque vengo El hondo De abrazar Indio Y eso le costó Le costó Explicar Que eso Se lo han inventado Los contrarios Porque se sentían Ofendidos Porque le decían Indígena Y ahora Indio Indio Mire lo que dice Cabal Sobre eso El resguardo Indígena Que más recursos Recibe a nivel Nacional Es el Cancuamo ¿Quién dijo eso? La María Cabal Aquí le escribió O sea se atreve A lo que sea Oyo Eduardo Arzuaga Sosa Cobasi Presente Germán Tapia Oiga Gente buena 7.34 minutos Si no tienes Nada que decir Lenín Creo que nos vamos Oyo Cuando juega el Junior No sabe Creo que hoy Si no está mal Hoy juega ¿A qué horas? Ya me van a dañar el día ¿No? Usted va Vaya a comprar el IVA No IVA 6 de la tarde ¿Usted va a comprar con IVA? Ni regalado Ni IVA ni voy ¿Usted Andrés? Ya yo compré Este Oiga Ahí me está escribiendo Que le ven los ojos Como trasnochado Andrés Es que tan en parciales Estaba haciendo un trabajo Yo Si lo encontré En Bombillo ¿Cómo le he ido En los parciales? Excelente Bueno Ya tiene Ahí me dice otro Ahí usted tiene un hijo Que lo defienda Sí, tengo Tres abogados Ahí en la familia Tres abogados En la familia Edgar Perea Fue alcalde El de Cartagena No, no Edgar Perea Fue senador De la república Y fue lo peor Pero el alcalde De Cartagena Que también era Narrador deportivo No terminó Porque enfermó Pero Lau Herrera Lau Herrera Fue alcalde Allá en Barranquilla En el Atlántico También Este que fue gobernador Que también es periodista Ventura Ventura Díaz Claro Para que Barranquilla Tenga seriedad No, usted me quiere meter en el lío Vamos Yo soy No, no, no 736 minutos Nos vamos Volvemos mañana Fue uno que quiso ser pastor Y no lo fue Fue uno que quiso ser cantante Y tampoco Pero le pegó como alcalde Este Lenin 736 minutos Nos vamos Nos reencontramos mañana Si nuestro señor Jesucristo Así nos lo permite A todos ustedes Muchas gracias La cantera 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 La cantera